El PRI prepara ajustes internos de cara a las elecciones locales que celebrarán cinco estados en 2019.Ese fue uno de los temas que delegados y los dirigentes nacionales y estatales abordaron en una reunión de dos días que sostuvieron en el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, según informó el partido en un comunicado.Será necesario hacer ajustes para consolidar las fortalezas con las que cuenta el partido para enfrentar con éxito el reto que representan las elecciones de 2019', cita el comunicado a Rubén Moreira Valdés, secretario general de CEN, aunque no detalla de qué ajustes se trata. Los estados que locales en 2019 son Aguascalientes, Baja California, Durango y Tamaulipas, gobernados por el PAN y Quintana Roo. En la reunión de dirigentes y delegados, el PRI también discutió los inminentes procesos extraordinarios de 2018.Hasta el momento, está el riesgo de anulación la elección del Distrito 02, en Bochil, Chiapas, donde candidatos de la alianza PRI-PVM Nueva Alianza se hicieron pasar por indígenas. Nueva dirigencia y rol de oposición durante la reunión, los dirigentes PRIistas respaldaron el cambio en la dirigencia nacional y abordaron el panorama tras los resultados de la elección presidencial y la refundación del partido.Afirmaron que el PRI será una oposición objetiva y crítica del futuro gobierno.En especial, advirtieron, evaluarán que el presidente electo cumpla los compromisos que asumió en campaña. Ruiz Masiau señaló que los esfuerzos por reformar al partido deben empezar al interior, al honrar sus documentos básicos y actuar corresponsablemente, asumiendo que dirigentes, sectores, organizaciones y militantes integran un solo instituto político, además de la unidad, dijo, el tricolor debe recuperar su vocación como defensor de las causas ciudadanas y articular una visión de salvaguarda de los derechos de las minorías. El PRI mantendrá su cohesión y actuará como un solo bloque, en defensa de los derechos de la gente, de forma crítica, constructiva y firme, señaló.A tres semanas de haber asumido la presidencia del tricolor, la exsecretaria de Turismo, afirmó que las reuniones que ha tenido con los futuros senadores, diputados federales y locales, con sectores y organizaciones, han permitido refrendar el compromiso de trabajar en la construcción de un PRI más articulado y eficiente. Más noticias en MSN y AMLO descarta que me vaya a trabajar con él. Vídeo de Expansión Haz clic para ver el vídeo completo, volver a reproducir vídeo siguiente a favor y en contra. Las reacciones tras la liberación de Elba Ester Gordillo la poderosa exlíder sindical fue arrestada después de que tomara posesión como presidente Enrique Peña Nieto, tras casi un sexenio presa, ha sido liberada poco antes del fin del mandato. Expansión México busca en otros países los granos, para dejar de comprar los aegu en medio de las renegociaciones del TICAN, ha comenzado las exploraciones para importar el trigo de mejor calidad y, sobre todo, más barato. Expansión Un tiroteo en Canadá deja al menos 4 personas muertas El tiroteo se registró en la ciudad de Fredericton, en el centro sur de la provincia de Nuevo Brunswick. La policía ha pedido a la población en general alejarse de la zona. Expansión Un cancelar 00048 Configuración Desactivado HDHQS de lo AMLO Descarta que me vaya a trabajar con el AMLO Descarta que me vaya a trabajar con el Expansión Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente a favor y en contra Las reacciones tras la liberación de Elba Ester Gordillo Expansión 328 México busca en otros países los granos, para dejar de comprar los aegu Expansión 318 Un tiroteo en Canadá deja al menos 4 personas muertas Expansión 249 AMLO YEPN acuerdan trabajar en creación de la SSP Expansión 531 Esta marca asegura que los hombres se rasuran menos Expansión 1 a 10 ¿Qué ofrece? El Galaxy Note 9 Expansión 1 a 54 El desplome del yuan podría beneficiar a los exportadores chinos Expansión 1 arrancará proyecto de limpieza del océano en septiembre Expansión 1 a 26 Estados Unidos anuncia la imposición de nuevas sanciones a Rusia Expansión 2 1 Ejército de hormigas hace un puente para atacar Expansión 1 10 Esposa de Edil, detenida por robo de combustible Expansión 032 Esto es lo que ofrece el G7 Tink PLG Expansión 043 Trump culpa las leyes por la catástrofe en California Expansión 052 En julio, la inflación tuvo su mayor alza en siete meses Expansión 058 El Betito, presunto líder de la Unión Tepito, fue detenido en Tlalpan Expansión 416, se encuentran restos mayas en la Cueva de Puyil Expansión 051 Expansión 416 ¡Suscríbete al canal!